Hizo un procedimiento en jurisdicción del municipio de Guamal, por parte de la unidad del modelo y por parte del comandante de estación, el señor Teniente Morales. Se recibe una información preliminar de una persona que había sido asaltada previamente, de una persona que se movilizaba en motocicleta con un arma de fuego. Se logra la ubicación a individualización e inmediatamente se hace el procedimiento del requerimiento del registro. Esta persona se resiste, intenta huir del sitio, en el momento de hacer la captura se encuentra con un revólver calibre .38 con seis cartuchos, muestra una identificación falsa y en el momento de hacer el cotejo con el personal de policía judicial se hace la verificación de sus huellas dactilares e inmediatamente se ubica como un individuo de 20 años que responde al alias de Paquito. Este individuo había cometido homicidios en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en el año 2021. Se había fugado de un establecimiento carcelario y le estamos dando esta muy buena noticia a toda la comunidad del departamento del Metro. ¿Se tiene ya reporte de que otros antecedentes presentaba esta persona? Sí, tenía unos antecedentes por lesiones personales, por hurto agravado y estamos recopilando información sobre posiblemente otros tres homicidios donde había estado involucrado. Esta persona es capturada en inmediaciones luego de que un ciudadano me aborda sobre la vía nacional, manifestando que esta persona era la responsable de haberle causado el hurto de su motocicleta y haberlo golpeado con arma de fuego días antes. Al momento de requerirlo, esta persona emprende la vida. Se logra reducir esta persona con ayuda de la comunidad y al momento de practicar el registro personal se le da ya en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos en su interior. Esta persona se identifica en su momento de la captura como William Alexander. Y una vez cotejados en las huellas dactilares, nos arroja que pertenece a Wilhelm Mayorga Morales, quien es el reconocido sicario del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, quien tiene en su prontuario delictivo tres homicidios, fuga de presos, delitos como hurto agravado y calificado. En su momento se espera a que se agilicen los trámites administrativos para que sea trasladado un centro carcelario. Ya junto con la fiscalía serán la conectación de los diferentes delitos que tiene para poder ser trasladado, si así lo movilitan, a la municipio de Fusagasugá.